¿Cómo se vivió? La verdad que era un rival difícil, cancha difícil también. El clima nos costó un poco, pero de a poco fuimos de menor a mayor. Nos fuimos adaptando al juego, nos fuimos poniendo superior y creo que los dos tuvimos posibilidad de ganarlo. ¿Hubo algún quiebre en el vestuario, en el entretiempo? Porque hubo una actitud muy diferente en el segundo tiempo. La verdad que la actitud, bueno, siempre tratamos de mejorarlo, siempre tratamos de alentarlo a los compañeros, entre todos juntos. Creo que esto se saca en grupo y nada, salimos con una actitud que venimos teniendo positiva al sacar los partidos adelante. ¿Qué grado de confianza tiene el equipo después de haber arrancado mal el primer partido con Morón? Y ahora tener cuatro sin derrotas. No, la verdad que es algo bueno, es algo que venimos a trabajar en la semana. Creo que si lo volvemos a jugar al partido en Morón no va a ser lo mismo. Estamos con otra mentalidad, con otra idea de juego y creo que lo estamos llevando bien adelante. En lo personal te quedó una en el vértice del área chica que se fue abierta. Ahí dijimos de la cabina lo mal que la agarró porque estaba cerquita. Y enseguida te quedó una lejísimo que le pegaste, que dijimos qué linda que la agarró esta. No, la verdad que me quedó una ahí al lado del arco, me apuré, me apuré un poco, la agarré mal. Pero bueno, nada, son cosas que pasan y la otra que sigo, un momento ahí me quedó muy cerca. Capaz que si da un pase mano le daba tiempo a llegar al arquero. ¿Atado de lateral como te tocaba el año pasado o suelto ahora con llegada hasta el área como te está tocando ahora? Y la verdad que ahora se corre un poco más, se corre un poco más de lo normal, pero bueno, por suerte lo... Si tuvieras que elegir, ¿cuál te gusta más? Y si me das a elegir, a mí me gusta más central, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, entre las dos posiciones que me diste a elegir, de tres. De tres. Sí. Gracias, Facundo. A vos.